Me arde. A ver, pero ve, aquí, me... Tócalo aquí. Necesito una ambulancia, me duele un montón, no puedo ni sentarme a hacer popón, ni pipí, nada. Aquí tiene, pero está muy chiquito, güey. Pero tócalo aquí. Le vemos el grano en la nalga a Nacha y, güey, obviamente, en ese pinche cuarto debe haber hasta pulgas. No, güey, es de hospital, es de hospital. Mierda, no me digan eso, en verdad me quiero morir en este momento, o sea, no quiero que mi culo se pudra. Ven, ven, ven. Del otro lado, del otro lado. El piquete de Nacha se ve bastante desagradable. Pero, ¿crees que lo puedas exprimir? Sí, obvio. No. Mira, a ver, Ignacia. No, güey, tú no me vas a tocar nada, güey, con tus reales de YouTube, no. No, güey, no, güey, no, güey. Ni cagando. El día del pico, el día de la verga, dejo que Chile me toque el culo. Bueno, no puedo ya ni mover la pierna, o sea, ya. Pues si yo no podía vivir con un dolor en el dedo, ahora me imagino la pobrecita de Nacha nos queda de estar cabrón. Yo no puedo. Me arde el culo. Necesito urgente ir al hospital, por favor. Espero verlos pronto, y ojalá mi culo llegue 100% renovado. Hasta este momento como que ya ni me estoy acordando que no está potro. Y pues al final eso está bien, porque no puedo depender tanto de él. ¿Están viendo algo que nunca habían visto del papurri? ¡Puye! En plan noviecito. ¡Isa! ¡Qué puto! ¡Ven! Ya estoy acostada en la cama y como que presiento un poquito a dónde va esto. Nos vamos a besuquear hasta la muerte. Ven, a ver, a ver, a ver. Yo quiero ver. Como que ya me entró el... Híjole, o sea, sí me gusta bastante Chile. ¡No! Las perras con las perras y las pendejas con las pendejas. ¡Que comience la pesca, que ya traigo el arpón! Verbo mata carita, billete mata Verbo, pero Casanova mata todo, mami. Perrísima, pero me doy mi taco. El diablo sabe más por viejo que por diablo, compa. Aquí se viene a pecar, porque santa no soy. Se me está quitando lo guapo, pero lo malacopa jamás. Amiga, date cuenta, ya llegó tu sirena mazatleca, bebé. Nunca tristes, siempre loco. Ya llegó la licenciada borracha. Se aguantan. Ahora sí, hay pantera para todas. Ya regresa su flaquita bonita y el barrio me respalda. Ni buena ni mala. Chingona para ser exacta. ¡Ale, pariente!